Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por la conversión de los pecadores. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos. Te damos gracias por habernos invitado a tu reino y por habernos llamado desde las tinieblas hacia tu maravillosa luz. Que EWTN, la red televisiva católica global, sea un gran instrumento para la conversión de los pecadores. Ablanda los duros de corazón, suaviza a aquellos indiferentes a tu bondad y enciende la llama de aquellos sin amor. Junto con Jesús, en este día te ofrecemos nuestras oraciones, sufrimientos y sacrificios para la conversión de ellos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. All that you have done to us, O Lord, you have done with true judgment. For we have sinned against you, and not obey your commandment. But give glory to your name, and deal with us according to the bounty of your mercy. All that you have done to us, O Lord, you have done with true judgment. All that you have done to us, O Lord, you have done with true judgment. All that you have done to us, O Lord, you have done with true judgment. All that you have done to us, O Lord, you have done with true judgment. All that you have done to us, O Lord, you have done with true judgment. All that 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 you have done with true judgment. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Veré a Dios, yo mismo lo veré, y no otro, mis propios ojos lo verán. Desfallezco de ansias en mi pecho. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que mande obreros a sus miez. Pónganse en camino. Miren, que los mando como cordero en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para este pueblo. El día de hoy, en este pasaje del Evangelio, según los San Lucas, capítulo 10, el Señor está enviando a los 70 o a los 72. La Escritura da diferentes números, pero tenemos el envío de los 12 anteriormente, lo cual simboliza a las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles son enviados para reunir a las 12 tribus, para restaurarlas. Aquí los padres de la iglesia, en las diferentes referencias bíblicas, hablan de los 70 o los 72 como la misión universal de la iglesia que sale a todas las naciones. Vemos a la familia de Jacobo, cuando va a Egipto para escapar de la hambruna, llevan a 70 miembros de la familia. Se pensaba que había 70 naciones en aquel entonces. Y a lo largo del Antiguo Testamento, tenemos indicios, prefiguraciones de esta misión universal que Israel tendrá para el mundo, que se cumple en Cristo. Pero cuando leemos este pasaje, tenemos este fuerte sentido de urgencia. Jesús evangeliza, envía a los 72 en pares por delante de él, para preparar el terreno, por decirle así. Él dice, la miez es abundante, pero los jornaleros pocos, así que rueguen al dueño de la miez que envíe jornaleros a sus campos. Esta urgencia de proclamar las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, es tan importante que vale la pena tener personas dedicadas únicamente a esto, jornaleros para la cosecha, dedicados únicamente a la evangelización, a la obra misionera. Salgan los envío como ovejas entre lobos. Habrá problemas, habrá rechazo, el mundo está en rebelión, habrá problemas, pero la urgencia nuevamente es no llevar dinero, no llevar bolsa, no llevar sandalias, nada para el camino. No han de dilatar, no han de perder el tiempo. Yo sé que cuando salgo de viaje, cada vez más parece que requiere más y más esfuerzo. Uno trata de empacar todo lo que necesitará, que uno, todo lo que uno puede cargar de manera razonable. Pero Jesús dice, no quiero que se preocupen de nada de eso, no lleven nada. Dependan de mi providencia, del Espíritu Santo. No lleven nada para el camino, ni dinero, ni bolsa, ni sandalias. Dependan totalmente de mí. El mensaje es la paz. Den paz cuando entren a una casa. Y esto realmente se encuentra al centro del Evangelio, de que podemos tener paz y reconciliación con Dios. Somos pecadores, que languidecemos, que sufrimos en el pecado. El mensaje del Evangelio es uno de perdón, de los dones del Espíritu Santo, que podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. Job, en su sufrimiento, y esto es algo hermoso. Lo escuchamos en este pasaje y dice, pero en tanto a mí, yo sé que mi vindicador vive y que él ha de, él se levantará al final y de nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios y yo mismo lo veré y no a otro. Esto es prefiguración de la resurrección. Él está languideciendo en el pecado y en el sufrimiento y en la pérdida extrema. Yo sé que mi defensor, el que ha vencido el pecado y la muerte, que él vive. Este es el gran misterio que debemos anunciar a los demás. Juan Pablo II diría que somos mensajeros y maestros de esto. Mensajeros. Estamos llevando las buenas nuevas de Jesucristo al mundo, no nuestras propias buenas nuevas, sino las de Jesucristo, que somos mensajeros, que hemos encontrado este gran misterio de Cristo, de quién es él, el hijo de Dios, el misterio pascual. Y esto nos insta a que salgamos. Él es la perla de gran recompensa. Él es el tesoro enterrado en el campo, que él es aquel, el único en quien tenemos salvación. San Pedro diría en el Pentecostés que no hay salvación en nadie más, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres según el cual seamos salvados. En San Juan 14, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. La primera carta a Timoteo, San Pablo, dice que Dios desea que todos los hombres sean salvados, pues hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Que Dios desea que todos seamos salvados. Así que llevamos este mensaje, llamamos a las personas, a los pueblos, a la fe, que solo podemos encontrar salvación en Jesucristo, solamente en Él, y que si una persona es salvada al seguir su conciencia, al seguir la luz que ha recibido, y quizás no haya escuchado el Evangelio, aún así puede ser salvada. Pero aún así, esa persona está siendo salvada en Jesucristo. Él es el único camino. Jesús les exhorta, permanezcan en la misma casa, reciban de comer lo que les ofrezcan. En otras palabras, no vayan por la ciudad buscando cuál es la mejor oferta, lo que más les convenga. permanezcan donde Dios los haya puesto. Acepten la misión. Trabajen con las personas a su alrededor. Quienes a su alrededor necesitan ayuda, necesitan testimonio. Curen a los enfermos y díganles, ya se acerca el reino de Dios a ustedes, para cada uno de nosotros. Jesús es el reino en persona. Es cuando nos reunimos en torno a Él, a eso llamamos el reino, cuando estamos unidos a Él en la fe, en el arrepentimiento, y pertenecemos a Él, y compartimos la vida con Él. Cuando Él es elevado en la cruz, Pilato le llama rey de los judíos. Ese reino se establece cuando Él es crucificado. Es inaugurado ahí. Ese es el mensaje que proclamamos con gran urgencia. San Pablo diría que el amor de Cristo nos impulsa, que hemos recibido una nueva vida personalmente, y nos da vida, nos aviva, nos hace que salgamos. Los papas han señalado que existe cierta ansiedad, cierta inquietud santa, que vemos que el mundo sufre, así como Job sufre, que el mundo sufre sin conocimiento de Cristo, al no saber de Cristo. Y nuestro llamado es hacer algo al respecto. Y esta proclamación de Cristo es el servicio principal que la iglesia puede dar al mundo. La iglesia existe para evangelizar. Es parte de nuestra naturaleza. La iglesia es misionera por naturaleza propia. Y nosotros hemos recibido la vida de Dios, la gracia santificante que nos impulsa a anunciarlo ante los demás. Israel tenía una comprensión de su misión universal, como vemos en el Antiguo Testamento, y esto es algo que se cumple en Cristo. Jesús, pues, lleva a su realización el plan del Padre. Él proclama el reino y lo establece. Nos libera del mal, del pecado y la muerte. Él es la realización del plan. Todas las preparaciones del Antiguo Testamento. San Pablo diría, hay de mí si no predico el Evangelio. Jesús, en el aposento alto, después de su resurrección, dijo, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Él resucita y ese es uno de sus primeros mensajes. La paz esté con ustedes. Y salgan al mundo. Compartan la fe. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando Jesús asciende al Padre. Pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria. Y hasta los confines del mundo. Compartimos en el mismo mensaje, la misma visión de Jesucristo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Si tuviésemos inteligencia, miraríamos el mundo y diríamos, sí, hay complejidad extrema en la evangelización. Hay desafíos extremos, pero hemos recibido poder desde las alturas. Me llamó la atención en la fiesta de Santa Teresa. Se habló del amor. Creo que es la oración después de la comunión que habla del amor como una fuerza. Me pareció una combinación interesante de palabras. Uno no piensa en el pequeño camino como algo que tiene fuerza detrás de ello, pero el amor es una fuerza que nos impulsa. Y si somos humildes como niños y recibimos este poder de las alturas, es una fuerza dentro de nosotros que nos impulsa y nos faculta para la misión. Jesús en la gran encomienda al final del evangelio según San Mateo, toda autoridad en el cielo y la tierra ha sido dado a mí. Así que, por lo tanto, salgan al mundo y hagan discípulos, bautizando a todas las naciones en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dice, y si los rechazan en una, en un pueblo, vayan al siguiente. Sigan dando el mensaje como un sembrador. Siembren la semilla donde sea que van. Hay urgencia en ello. Y el Vaticano II, podemos ver el espíritu de ese concilio cuando trata de equipar a la iglesia para dar eficacia a esa urgencia, para que la iglesia sea más eficaz en proclamar el evangelio al mundo en un lenguaje que pueda entender. Así que, a partir del concilio y a partir del aposento alto, hay una actividad misionera renovada en la que la iglesia está llamada a evangelizar. Como escribiría Paulo VI en su documento sobre la evangelización, la iglesia misma siempre necesita evangelización. Escuchar el mensaje del evangelio. Y por seguro, el día de hoy, en el secularismo del mundo que va en auge, hay un llamado renovado a la evangelización. Hay ansiedad en la iglesia de proclamar el evangelio. Benedicto XVI escribió un hermoso discurso acerca de la evangelización diciendo, hay una exclusión en aumento de Dios de las vidas de las personas. Hay una indiferencia en aumento contra la fe cristiana. Hay intentos de marginarla de la vida pública. Hay una pérdida en general de la sensibilidad cristiana. Estamos perdiendo un sentido general del cristianismo. Perdemos eso que nos une como cultura. Vemos una fracción y caos hoy en día. Así que sí, es más complejo quizás que en el pasado, pero se trata de la misma misión. La misma misión que necesita valentía y entusiasmo. Valentía y entusiasmo. Tengo una foto en mi oficina de San Juan Pablo II. En cierta ocasión, él estaba dando un discurso ante unos sacerdotes y él les decía, cuento con la valerosidad de ustedes. Cuento con la valerosidad de ustedes. Él le dice eso a la iglesia en pleno. La iglesia en pleno tiene un papel que desempeñar. Y sí, requiere valerosidad. Así que sí, tenemos defectos, tenemos faltas, pero tenemos que ponernos de pie una vez más y empezar otra vez con valentía. San Agustín diría que la fuente de la gracia de evangelización no se ha agotado. Esa fuente que fue derramada sobre la iglesia en Pentecostés no se le ha acabado la gracia. Es infinita. Es más grande que el mundo. Benedicto diría al evaluar los errores modernos del mundo, que el cristianismo no es como si fuese una vestimenta para ponerse en privado o en ocasiones especiales, sino que es algo vivo y abarcador, capaz de contener lo que es bueno, todo lo que es bueno en la vida cristiana. Es capaz de contener todo lo que es bueno en el mundo. Lo preservamos en nuestra vida cristiana. Nuestro cristianismo no es como si fuese una capa que nos ponemos en diferentes ocasiones. Es la forma en que vivimos. Abarca todo. Todos estamos pues llamados a involucrarnos. Y no solamente a involucrarnos, no solamente los apóstoles ni unos pocos elegidos, sino los laicos. Están llamados a evangelizar. Y principalmente los laicos lo hacen a través del testimonio en la vida, mostrando desapego a este mundo. No atascarse en este mundo como si fuese la meta final de todo. Y a través del testimonio de la santidad personal, Job da un testimonio del cual meditamos incluso hasta el día de hoy. Su perseverancia y fidelidad en la fe, en Dios y en los sufrimientos. Los laicos en especial pueden dar testimonio de esto. Los laicos están cerca a otras personas en sus vidas diarias. Ven lo que los demás hacen, cómo se comportan, cómo responden. Ven la fe y la perseverancia. Ven santidad. Ven castidad. Cosas que son completamente anatema al mundo el día de hoy. Es un testimonio indispensable. Y toda la vida de oración. No hay conversión sin oración. Tenemos este deber solemne de rezar por el mundo, de rezar por los demás. Esto es fuente de conversión y evangelización. Es el testimonio de los laicos. Es algo que escucho todos los días en la confesión y cuando converso con las personas. Están orando desesperadamente por familiares y amigos para su conversión. Eso afecta esa fuente de gracia para que fluya sobre el mundo. Todos tienen una gran misión, una gran tarea que realizar en el mundo. Así pues, cada uno cumplamosla con valentía y fidelidad. Dios está lleno de amor por todos los que llaman su nombre. Ofrezcamos nuestras peticiones con confianza plena, conscientes que seremos escuchados. Que la iglesia guíe al pueblo de Dios a la libertad verdadera que sólo puede alcanzarse al adherirse a la voluntad de nuestro Padre. Roguemos al Señor. Que nuestro Santo Padre disfrute la constante guía y consejo de Dios en sus esfuerzos por el bienestar y crecimiento de la iglesia. Roguemos al Señor. Que los líderes del mundo tengan la sabiduría para ver que la vida humana es el tesoro más grande y que elaboren para trabajar y mejorar este don. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos, los que no tienen hogar, los pobres y los olvidados, que conozcan su dignidad verdadera ante los ojos de Dios. Roguemos al Señor. Por aquellos que han muerto, que después de su vida eternal, compartan la gloria de la vida eterna. Roguemos al Señor. Roguemos en especial por el Oriente Medio, por paz allá, por resolución. Roguemos al Señor. Roguemos por todos los que sufren de las inundaciones, en especial en Carolina del Norte, por las recientes tormentas. Roguemos al Señor. Señor Dios, enséñanos en todo momento a temer y amar tu santo nombre, pues nunca retiras tu mano de aquellos que has establecido en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Pérenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María a la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos te aclamamos diciendo. ¡Gracias! 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 Y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Amadísimo Jesús, yo te adoro con una fe viva porque estás presente en este Sacramento por virtud de tu infinito poder, sabiduría y bondad. Toda mi esperanza está puesta en ti. Yo te amo, oh Señor, con todo mi corazón. Me has dado tu amor y por lo tanto, ahora yo deseo recibirte espiritualmente. Ven, te lo ruego, oh Señor. Ven a mí en espíritu y sana mi alma pecadora. Dame de comer porque estoy hambriento. Fortaléceme porque estoy débil. Dame vida y santifícame con tu sagrado cuerpo y sangre. Líbrame de todo pecado y haz que sea siempre obediente a tus mandamientos. Y no dejes que nunca me separe de ti, mi Salvador, quien con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas como un solo Dios en la vida perturable. Amén. 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 Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de Aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Padre Ernest se va el día de hoy. Y mañana regresará más adelante a Camerún para servir, así que ha sido un gran gusto tenerlo con nosotros. Amén. 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 Prayerful vocations, God our Father, who wills that all men be saved, and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.